Música 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 Te colé, colé Te colé, colé Aminosa, bebé Ay, taramura distonce Fácila rosa, tenga mis audios Oh, taramura distonce Fácila rosa, tenga mis audios Oh, ya un ene, un goma sabor J'ai compris, bébé Máme sáti colé, colé Fácila rosa, cólamica rosa Sáti záfa tícománce Yen paga por a distánce Fácila rosa, bebé Ay, taramura distonce Fácila rosa, tenga mis audios Oh, taramura distonce Fácila rosa, tenga mis audios Decole, cole, decole, cole, a mí no usar mi bebé Decole, cole, decole, cole, a mí no usar mi bebé Sara, amor a distancia, fa que la rosa tenga mis aviones Oh, Sara, amor a distancia, fa que la rosa tenga mis aviones Oh, yo, mene, goza, oh Música Desacción Uola a un fanguí das si, casi ganhe sem mary Angura a distancia, fa que la 본es aviones Uola a un fanguí da si, casi ganhe sem mary Angura a distancia, fa que la Win súper Anun za Chile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!